Le damos la bienvenida a todos, bueno, gracias a todos por la paciencia, queríamos esperar un poco a que se pueda sumar toda la gente. Esto es el ciclo cultural de Eusema, es un ciclo que empezó en marzo con la presencia de Martín Krause, justamente, y Walter Sosa Escudero, que presentaron sus respectivos libros sobre Borges. Esta ya es la cuarta sesión, y hoy tenemos a Daniel Lecén y a Fabián Soberón hablando de Francia y Argentina en una historia familiar. La familia de Seyne, a la que pertenece Daniel, vino al país en 1852 y sus descendientes nunca se desconectaron de Francia, su país de origen. El eje de esta charla va a ser un repaso por la influencia, digamos, de la filosofía, la arquitectura, la política, las letras y la cultura de ese país en distintos momentos históricos de Argentina, a través de la experiencia de esta familia durante un ciclo y medio. Aclaro, la familia de Seyne está muy vinculada al periodismo y a la escritura en Argentina desde que llegaron. Y, bueno, Daniel de Seyne en este momento es presidente de la Gaceta, está en la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, donde tiene una actuación muy larga y destacada. ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas. Es vicepresidente de la CIP. Para los que no les suena, la CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa, una de las que permanentemente está haciendo foco en las violaciones a la libertad de prensa o a la falta de respeto a la libertad de prensa en los países de Latinoamérica y en Argentina, donde ha habido algunos episodios tristes últimamente. La CIP sopa muchísimo de levantar y de generar conciencia sobre estos temas. Y, bueno, también Daniel de Seyne está en la Academia Nacional de Periodismo y ha sido parte también de la creación de la Fundación Mario Martínez, que rescata la obra de Grae, es un habitué del tema, es profesor universitario, escritor, cineasta, y, bueno, estuvo muy involucrado en el ciclo Martes de Francia del año pasado, Martes con acento francés, se llamaba el ciclo en realidad, junto con la Fundación Carter y la Alianza Francesa, y, bueno, fue el primer ciclo de cultura que hizo el SEMA en su historia, así que, bueno, Fabián fue parte de todo eso, fue una gran cosa que se hizo el año pasado, una de las buenas cosas de la pandemia, y hoy lo tenemos nuevamente para, bueno, hacernos el honor de su visita con Daniel de Seyne en una charla que va a ser muy productiva. Así que, dicho esto, mi nombre es Mercedes Colombres, la anfitriona en realidad es Solana Colombres, pero tenía un problema de clases en la Alianza, así que la estoy reemplazando yo, que soy parte del staff del SEMA. Ahora voy a apagar mi micrófono, así que ustedes continúan, y me quedo acá, cualquier cosa, y después voy a tomar las preguntas, los que quieran hacer comentarios y preguntas a los periodistas barra espectadores, hay una herramienta que se llama Preguntas y Respuestas abajo, la pueden poner ahí, y después las pasamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Mercedes por la presentación, muchas gracias al SEMA, a la Universidad SEMA, y a la Fundación Cartier, y a la Alianza Francesa, y a todos los que hicieron posible este encuentro. Es para mí un gran gusto conversar con Daniel de Seyne, sobre el problema, sobre el tema, sobre la cuestión que se ha planteado hoy. Para dar inicio a nuestro diálogo, voy a leer un breve texto que se llama El Barco. El Barco. Mis tías me han dicho que en la familia hay un premio Nobel francés. En numerosas oportunidades hablaron de la relación de mi familia con los ancestros perdidos en algún pueblo de Francia. Un día, compelido por el pedido de mi tía Marta, busqué en un diccionario el apellido de un ignoto escritor francés. Encontré una breve biografía y una lista de sus libros. Ese día, el nombre del autor apareció intacto y brillante. Hoy no recuerdo su nombre. He olvidado los únicos restos de mi conexión con ese pasado grandioso. Mi escritura se define entonces en el origen por una relación perdida, por un hilo que alguna vez existió, pero que ha sido olvidado. En este sentido, mi escritura se une con la huella que no puede ser recuperada. Hay un principio de amnesia y por lo tanto de huella falsa en los inicios. ¿Es un dato cierto el que decían mis tías o es una pura invención frente al vacío de los orígenes? Solo me queda la duda. Sobre la base móvil de la duda empecé a escribir. He pensado que a través de mi lectura de los escritores franceses busco recuperar mi pasado familiar y que en el fondo es solo un empecinamiento vano. Mis tías han hecho lo mismo que he intentado hacer en algunos cuentos. Ellas han mezclado deliberadamente la invención con el pasado, han creado un enigma para tapar una falta. Frente al vacío de los orígenes han inventado, creo, una historia ficcional. De alguna forma, mis tías se han anticipado al oficio literario futuro. De modo que mi escritura sigue secretamente esta prefiguración. Mi escritura es un hilo que continúa la operación de invención y enmascaramiento. Mi relación con el francés es nula. No puedo leer los textos en la lengua originaria, pero tengo la sensación de que detrás de los libros hay algo más. Tengo la curiosa impresión de que detrás de cada libro hay una señal, una extraña huella de eso que he perdido, como si cada libro contuviera un atisbo, un mínimo gesto detrás de la niebla. El pasado es una bruma y la literatura es el barco que me lleva a un horizonte que se escabulle, que se espuma y que siempre va a huir. Este texto es solo el inicio de este diálogo. Es lo que los tangueros llaman el alevare. El alevare es el primer rezongo del bandoneón. Con esta queja iniciamos este diálogo con Daniel. Y ya que yo manifesté cuál es o cuál ha sido mi relación con esos ancestros, quisiera, Daniel, que vos también contaras cuál es tu historia con esos orígenes. Muchas gracias, Fabián. Bueno, con Fabián nos unen muchas cosas, ¿no? Somos, los dos somos tucumanos, los dos nacimos el mismo año, los dos tenemos estas similitudes de nuestros orígenes, pero además compartimos muchísimos gustos y siempre estoy pendiente de lo que escribe Fabián para seguir algunas de sus indicaciones que siempre son muy buenas y sobre todo en literatura francesa. Bueno, hasta veo acá algunos mensajes, hay muchos, hay varios parientes míos, algunos de los cuales no conozco y algunos de los cuales tenemos varios grados de parentesco de separación y cuando uno pretende reconstruir una historia familiar y se quiere ir a lo lejos como bien decía en el texto de Fabián, está lleno de ficciones, ¿no? Uno tiene elementos muy parciales, poca, pocos elementos documentales, historias contadas a través del tiempo donde está lleno de artificios, de falsedades y de los engaños propios de nuestra memoria, ¿no? Del recuerdo. Así que voy a apoyarme en esa licencia para reconstruir parte de mi historia familiar que es nada más que la excusa para intentar responder, ¿no? una pregunta que es uno de los ejes que estructuran las actividades, las charlas como estas de la Alianza, que es, bueno, ¿cuál es la magnitud, las características de la influencia de la cultura francesa, de la política, de la economía, de la cultura en sentido amplio en nuestro país y en otros países? Entonces lo que voy a hacer es ir y volver entre Francia y Argentina a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, deteniéndome a veces arbitrariamente en algunos episodios históricos, en algunos episodios familiares para intentar extraer de allí algunas reflexiones que sean aplicables a algunos de los problemas que siguen vigentes que seguimos discutiendo en estos días en la Argentina y en el mundo. Pero voy a empezar por el lugar donde estoy. Estoy en Buenos Aires, estoy en mi escritorio, con mi biblioteca a mis espaldas y este lugar, esta convivencia con los libros en la que he pasado buena parte, un altísimo porcentaje del tiempo de esta pandemia, desde la primera cuarentena en marzo del año pasado hasta hoy y me he sentido muy cobijado, muy protegido con mis libros, con mis lecturas, con los recuerdos de esas lecturas donde he encontrado siempre algunos elementos para mitigar la incertidumbre, la angustia que vivimos todos, la dificultad para procesar los múltiples males de esta pandemia. Bueno, y esta biblioteca que tiene distintos tramos, después voy a mover un poco la cámara para mostrarlo, aquí atrás tengo la biblioteca que es la fracción de mi biblioteca más puramente literaria que tiene un orden que sigue un poco la estructura del canon occidental, ¿no? en su disposición de los distintos libros hay un eje en el medio que es como el principal pilar, ¿no? Y arriba si muevo un poco la cámara empiezo con los con los grandes con los padres tutelares de la literatura, ¿no? Allí está Homero, allí está Dante, allí está Cervantes, allí está Shakespeare y luego empiezo a establecer escalones entre las literaturas nacionales y en el primero de ellos pongo la francesa, después sigo con los alemanes, después sigo con los rusos, a mi derecha tengo los ingleses, a mi izquierda americanos, empezando por los norteamericanos siguiendo por los latinoamericanos. En ese estante de los franceses creo yo que ese orden, si bien hay algunas elecciones que tienen que ver con mi historia personal, con las subjetividades típicas de las lecturas a las que uno accede o que uno eventualmente elige, allí están las lecturas de mi infancia, allí está Julio Verne, allí está Dumas, que son libros que hoy leen mis hijos y que hemos leído tantos de nosotros y que han sido transmitidos de generación en generación a través de lecturas escritas y de lecturas y de la oralidad de los relatos de padres a hijos. Pero luego hay una serie de autores y de obras incuestionables dentro de las coincidencias generales de la crítica y cómo pensar por ejemplo a la ensayística sin Montaigne que está por ahí, cómo pensar la novela realista sin Flogar, por allí está Madame Bovary o a la novela del siglo XX sin Marcel Proust, ahí están en rojo los siete tomos de A la búsqueda del tiempo perdido o la poesía moderna sin Rimbaud y si me muevo hacia mi derecha por ahí tengo un rinconcito que es mi rinconcito pandémico libros sobre relacionados directo o indirectamente con la peste y tengo la peste de Camus entre otros pero en ese en ese costado tengo libros de antropología de sociología de filosofía y metiéndonos allí cómo pensar la filosofía sin Descartes cómo pensar el psicoanálisis moderno sin Lacan cómo pensar la antropología sin Lévi-Strauss cómo pensar tantas ciencias sociales sin Foucault aunque se intenta estar en plena discusión las políticas de cancelación de Foucault a partir de las revelaciones que nos trajo Guiz Ormán sobre las cuales se escribió Fabián hace poco en la Gaceta pero al mismo tiempo también están los desbordes sobre otros autores de otras nacionalidades que adoptaron el francés pensemos en un Ionesco pensemos en un Cioran que escriben en francés que van a vivir a París en un Beckett que escribe su gran obra Esperando a Godot en francés y la estrena a mediados de los 50 en París o un Oscar Wilde que va a refugiarse a París después de la persecución que recibe en su propio país y encuentra allí lectores y escribe también en francés algunos de sus últimos textos como Salomé y si nos movemos hacia el costado americano pensemos en los autores de la generación perdida Fitzgerald pensemos en T.S. Eliot pensemos en Hemingway por allí está París era una fiesta o en los latinoamericanos en los grandes padres del boom García Márquez en Fuentes en Vargas Llosa que van a París como musulmanas a la Meca que van atraídos por esa capital cultural ineludible para los escritores o aspirantes escritores o nuestro Cortázar como escindirlo de la experiencia parisina y luego tantos otros entre los escritores argentinos por allí tengo libros de Abel Poze de Jorge Asís de Kosarinski bueno todos nutridos por la experiencia por la experiencia de sus vidas en París pero bueno vamos ahora a la historia familiar prometida y el primer desen del que tengo registro aparece en una novela que es una novela del siglo XVIII de un gran escritor unos grandes escritores ingleses de ese siglo que es Lorenz Stern cuya principal obra es Tristram Shandri pero tiene un segundo libro en nivel de conocimiento público que se llama Viaje Sentimental por Francia a Italia que tiene una cantidad de elementos autobiográficos y parte el protagonista parte desde Dover desde el puerto inglés para cruzar el canal y llegar a las costas francesas a Calais y allí se encuentra con un personaje que se llama el señor de Saint Messier de Saint lo conocemos así sin nombre de pila con el cual el protagonista intercambia una serie de ideas y de diálogos y este señor es el dueño de una posada donde se aloja el protagonista y luego tiene un servicio pionero muy innovador para la época que es una especie de anticipación del renta car él alquila carruajes para que los pasajeros los tomen y los dejen en París y luego otro a su vez hace el camino el camino inverso bueno los de Saint venimos de ahí por lo menos las ramas que yo conozco y hay una de ellas que es un desprendimiento que se va a instalar en París y ahí es el primero que yo reconozco que se llama Gustave que es el primero que va a llegar al territorio argentino estamos a mediados del siglo XIX estamos en la segunda república de Luis Napoleón Bonaparte muy cerca ya del segundo imperio de la transformación de Luis Bonaparte en Napoleón III y este antecesor mío Gustave forma parte de un negocio familiar que está en Saint Germain de Pre dedicado a la venta de productos de cuero y su padre que dirige el negocio lo envía a Moscú para tratar de negociar mejor la adquisición de materia prima bueno le va muy mal en Moscú no logra instalar se sufre le pide un plan B a su padre y el plan B es Buenos Aires así en 1852 aparece en Buenos Aires registro ese año porque viene con un baúl tengo ese baúl en casa de mi madre hay un almanaque allí allí está la fecha y hay una serie de escritos a partir de los cuales mi padre mi abuelo en su momento fueron reconstruyendo la historia bueno 1852 que donde está bueno ese Buenos Aires no es la Argentina estamos hablando han pasado algunos meses después de la batalla de caseros es decir ha caído el rocismo Buenos Aires se ha separado a partir de septiembre de ese año actúa como un estado independiente estamos en plena ebullición de ideas y discusiones sobre el rumbo del país entre urquisistas por un lado en Buenos Aires mitristas y alcinistas y hay un protagonista dentro de este gran debate nacional que forma parte de la generación del 37 de las grandes discusiones del salón literario de Marcos Astres que es nuestro comprovinciano Juan Bautista Alberti y desde que se nutre ese Alberti sobre todo en su etapa juvenil se nutre de autores franceses que continúan la discusión de los autores que han marcado y nutrido a la revolución en su momento como Rousseau con sus ideas contractualistas con Montesquieu y su libro El espíritu de las leyes y su teoría de la división y el equilibrio entre poderes Voltaire y sus ideas de la tolerancia el enciclopedismo de Herod de Alambert etcétera pero en ese momento los autores vigentes son otros ahí aparece Leroux aparece Constante aparece Sartobriand Chevaldier y aparece un alberdi si nos vamos algunos años antes y allí encontré en un libro que está por acá que fue una edición en el bicentenario de Alverdi en el año 2010 que recoge entre otros escritos dispersos un artículo publicado en un periódico de Montevideo en 1838 Alverdi tiene 28 años que se llama Emancipación de la Lengua y es un enorme elogio de los autores franceses de las ideas francesas que nutren el periodo independentista y la construcción de esas democracias de las democracias incipientes en distintos puntos en distintos puntos del mundo y allí dice tengo por acá alguna alguna cita que es muy interesante dice y cito nosotros hemos tenido dos existencias en el mundo una colonial otra republicana la primera nos la dio España la segunda Francia el día que dejamos de ser colonos acabó nuestro parentesco con España desde la república somos hijos de Francia a España le debemos las cadenas a Francia las libertades bueno muy interesante y él llega a esbozar la idea de convertir al francés en la lengua nacional desterrar el español al que asocia a todos estos elementos decadentes retrógrados absolutistas antiliberales después eso va va a moderarse en alberdi va a nutrirse de otras fuentes va a apoyarse sobre todo en la praxis en la experiencia americana que deslumbra a los liberales del mundo va a apoyarse en otros franceses que estudian eso como Alexis de Toqueville y ese libro fantástico que es la democracia en América que se publica en primer tomo 1835 un segundo en 1840 y a partir de ahí va a ser su gran obra las bases que se publican en ese año que llega mi antecesor Gustavo a Buenos Aires y donde traza esa carta esa carta de navegación para esta aventura extraordinaria de este buque que es la Argentina y que se lanza al océano y donde busca conciliar posiciones tratar de superar las grietas las luchas sangrientas entre federales y unitarios conjugar con la realidad latinoamericana cómo logramos que este equilibrio de poderes de Montesquieu se adapte a las necesidades locales de qué manera de qué forma podemos darle un poco más de fuerza al ejecutivo respecto del resto pero al mismo tiempo sin cercenar ese equilibrio vital para la dinámica institucional que pretende Alberti entonces en esa cocina de ideas llega este desenho que es la etapa del gran despegue la Argentina el periodo de esplendor de la Argentina nace ahí y va a desarrollarse durante siete décadas luego tendremos a partir de la batalla de Pavón la unificación nacional en 1862 nuestro primer presidente constitucional con Mitre luego la continuidad de Sarmiento Avellaneda los aportes de Vélez Arfil de nuestros padres fundadores que hacen esto que Nicolás Yamway un académico americano llama la invención de la Argentina la ficción es orientadora y ahí voy a otra cosa de la que hablábamos con Fabián hace unos días que es un discurso magnífico de Tomás Eloy Martínez que dio en la feria el libro que se llamaba Argentina un país creado por el libro decía Argentina más que hijo de la espada como solemos celebrarlo en las distintas efemérides es hija del libro es hija de hombres para los cuales el libro es un artículo de fe hombres que apoyaron sus ideas sobre libros que escribieron libros que debatieron sus ideas por escrito en la prensa en los libros y es hija de esa tradición magnífica que bueno que va a lograr sus grandes picos en momentos como el del centenario donde la Argentina se convertirá en una de las diez potencias del mundo donde en 1914 por poner un año el PBI por cápita de nuestro país será superior al de Francia que es uno de los más grandes del mundo duplicará de Italia que intuplicará al de Japón ese país surgió de ese desierto germinado por ideas de estos hombres extraordinarios y apoyados en estas ideas francesas somos hijos en parte de ese gran debate que se inicia en Francia bueno este señor como pasa con tantos inmigrantes se va a enamorar de una mujer siempre está con la cabeza con la idea de volver y hace algunos intentos fallidos bueno se casará con esa con esa porteña tendrá algunos hijos y yo le sigo el rastro a dos uno que viene en mi línea directa otro otro y otro que es uno de sus hermanos que van a participar de dos otras dos aventuras fundacionales uno se hace amigo y acá creo que tengo una parienta que vive en La Plata se hace amigo de Dardo Rocha el fundador de La Plata ¿no? que tiene una misión fundamental que es resolver la cuestión capital dotar a la provincia de Buenos Aires de una capital para que la ciudad de Buenos Aires se convierta en la capital de la República Argentina y por una ley impulsada por Avellaneda que finalmente promulgará Rocha en 1880 bueno esa fundación se concretará en 1882 y allí parte este Eduardo de Saint hijo del primer de Saint que desembarca en nuestras tierras a participar de esa creación ¿no? esa creación tan geométrica a partir de un plano armar una ciudad y cumplir con este siguiente paso de la organización de la organización nacional él será el primer director del banco del banco provincia luego mi abuelo paterno estará muy ligada a esa ciudad será el jefe del puerto de La Plata estudiará allí un tiempo y el otro se va a otra aventura un poquito algunos años antes se casa con una sobrina de Patricio Peralta Ramos el fundador de Mar del Plata y se va a construir una ciudad en otro desierto medio de la arena armar una ciudad que se convertirá en el gran destino turístico de la Argentina muy parecida a Villarritz el gran balneario de la época en Francia en el suroeste francés él será el segundo intendente de la ciudad de Mar del Plata participará bueno de buena parte del diseño y la concreción de esta nueva ciudad luego se dedicará a una serie de innovaciones en el campo agropecuario tan relevantes que irá a presentarla en 1889 en el centenario de la revolución francesa a París a esta gran fiesta que fue la exposición universal uno de los grandes acontecimientos de la época donde se presentaban los grandes adelantos de ese tiempo entre otras cosas el ingeniero Eiffel montó la Tour Eiffel para mostrar las virtudes del hierro en la construcción pensada para luego desmontarse y finalmente se ha convertido en el símbolo quizá más conocido de París y de Francia bueno él va a mostrar sus innovaciones siempre con la idea de quedarse pero nuevamente es tironeado vive un tiempo allí hace el servicio militar es tironeado por la Argentina y queda otra vez anclado allí luego aparece mi abuelo otra vez siguiendo esa tradición un hombre con una cabeza francesa cuya buena parte de sus lecturas de sus libros son franceses va a vivir un tiempo también a París un hombre relacentista que es ingeniero profesor de física de astronomía crítico de libros crítico de teatro un hombre muy amplio pero que siempre está pensando en Francia y en cómo vincularse a ese país luego aparece mi padre de quien ya tengo desde ya testimonios más cercanos todavía en el tiempo que también es un francófilo es un hombre que peregrina constantemente a París que acumulado a lo largo de su vida pasa unos cuatro años de su vida allí muy cerca siempre se aloja en un hotel que está a cien metros del lugar donde estaba la casa del primer desenho que llega a la Argentina y que donde hoy está instalado el café de flor en pleno Saint-Germain-Depret uno de los cafés más conocidos de París y del mundo donde se juntan una cantidad de personajes del mundo de la cultura como los existencialistas franceses y extranjeros que circulan por allí que escriben allí y me voy a detener en dos o tres flashes en dos o tres episodios de la vida de mi padre que grafican un poco su conexión con Francia y lo que era Tucumán y lo que era la Argentina de ciertas décadas la primera viene de la mano de Tomás Eloy Martínez otra vez que está en un libro que es este la otra realidad una antología de textos dispersos de Tomás ese texto fue publicado en La Nación originalmente donde contaba cómo era la vida en Tucumán en el Tucumán cultural de principio de los 50 mi padre lo contrata Tomás para que trabaje en la Gaceta y allí conoce una cantidad una serie de franceses y francófilos con los que se hace muy amigo van todos a casa de mi padre y él describe algunas de las veladas y las tertulias que se desarrollaban allí mi padre de la mano de Ernesto Sábato lo hablábamos con Fabián también el otro día que había ido a dar unas charlas con Borges a Tucumán que era encantado con Tucumán se hace amigo de una cantidad de personajes y un viaje que iba a durar dos días duró un mes y medio después volvió varias veces bueno lo ayuda a lanzar una sección literaria en 1949 que es el suplemento cultural que dirigirá durante 62 años y que hoy dirijo yo trae de la mano amigos como Victoria Ocampo que ya era la gran promotora entre otras cosas de la cultura francesa desde la revista Sur su hermana Silvina Adolfo B. Cazares luego Mastronardi Barbieri una cantidad de personajes y muchos de Tucumán de la facultad de filosofía y letras aparecen dos franceses uno es Roger Labrus un gran especialista en Rousseau gran especialista en los dilemas en torno a la democracia otra es Elizabeth Goguel su mujer una gran especialista en filosofía moderna ambos profesoras de la facultad de filosofía y letras y ambos trabajan en la gaceta en la sección de corrección de pruebas aparece Genie Valentier una figura emblemática de la facultad de filosofía en Tucumán también hija de un directivo francés que está en la industria azucarera como tantos otros allí aparecen nombres como Terán Nubé Hileré etcétera claves de la industria azucarera y del Tucumán y de la Argentina de ese tiempo Ricardo Casterán uno de los quizá de los traductores más minuciosos del Fedra de Racine hizo una traducción en 20 tomos la cantidad de personajes que circulan en torno a las ideas los autores la literatura francesa de ese tiempo y una de las cosas que describe allí Tomás es la obsesión con Simón Veil en principio de los 50 que es traducida por Genie Valentier para la editorial sudamericana y que es una especie de santa filósofo santa que muere en el año 43 perseguida por el nazismo que participa de la resistencia que participa en la guerra civil todo un personaje que Albert Camus llamó el gran espíritu de Francia bueno nutrido por ese espíritu en Tucumán hay un accidente explota una caldera del ingenio Concepción hay una veintena de obreros gravemente heridos quemados y Elizabeth Gogel impulsada por el espíritu de Simón Veil decide donar fragmentos de la piel de su abdomen que se extraen y se las trasplantan a estos obreros eso significa semanas de dolores extraordinarios que ella resiste estoicamente es un flash de ese de ese momento de Tucumán y de de este mundo paterno rodeado por todos estos personajes otro flash algunos años después 1960 mi padre acompaña en una delegación periodística al presidente Arturo Frondizi a su célebre gira por Europa el año anterior habían estado en los Estados Unidos de Eisenhower aquí visitan la Alemania de Adenauer visitan el pueblo del que había surgido el padre de Frondizi que era Gubio un pequeño pueblo donde llega los Frondizi allí eran los que hacían las tejas del pueblo y ven llegar a este hijo que del otro lado del Atlántico se ha convertido en un presidente de un país poderoso en ese momento nos da otra pintura de la movilidad social de la Argentina de mediados del siglo XX y luego una gran visita a Francia a la Francia de De Gaulle donde De Gaulle es el presidente y mi padre allí interviene tiene un incidente con De Gaulle que no era muy tolerante con la prensa en ese momento pero rescata una charla previa de André Malraux ese gran intelectual francés ministro de Cultura de De Gaulle en ese momento y Frondizi y mi padre rescata una frase que luego va a ser titular de la mayor parte de las portadas de los diarios argentinos dice y refleja mucho de lo que era la Argentina en ese momento y como se la miraba desde Francia dice si América Latina tiene un futuro ese futuro lleva el nombre de Arturo Frondizi y efectivamente bueno ese país que había llegado a tener la mitad del PBI per cápita de toda América Latina que era un gran faro cultural en ese momento no lo era no era España no era México no era Colombia era la Argentina ese presidente que es un estadista con un nivel intelectual que probablemente nunca más tuvimos luego y que refuerza la idea de la promesa y allí aparecen tantas frases algunas tristes alguna otra de Marroco cuando dijo Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió o la de Clemenso cuando llega en 1910 en el centenario de la revolución de mayo a la Argentina y dice la Argentina será un país que siempre tendrá futuro en definitiva una crítica elíptica sosteniendo que es la promesa incumplida nunca llegamos a ese presente donde todo lo que se planteó en la etapa fundacional debía debía concretarse y vuelvo un ratito más a a la a la receta literaria a mi padre a a sus amigos francófilos sobre qué escribían en los 50 en los 60 bueno sobre las ideas de Francia sobre los intelectuales los novelistas franceses los existencialistas en particular la disputa de Sartre con Albert Camus sobre la proximidad o no al estalinismo luego al castrismo las ideas feministas de Simone de Beauvoir la relación tan particular entre Beauvoir y Sartre el mayo francés luego y ahí aparece una un en Sartre en particular ¿no? esta idea que esboza quizás su gran biógrafo que es Bernard Henry Lévy donde cuando habla del siglo de Sartre ¿no? en en lo cual claro si uno descompone a Sartre y dice bueno como novelista probablemente la náusea que fue tan popular en su momento queda empequeñecida al lado de la búsqueda del tiempo perdido de Proust ¿no? o de punto de vista filosófico ser y tiempo de Heidegger queda empequeñecido que el ser y la nada de Sartre queda empequeñecido frente a ser y tiempo de Heidegger o desde el punto de vista de su activismo político ¿no? sus miopías frente a las barbaridades del castrismo y del estalinismo hace que Albert Camus lo supere pero si integramos todo como intelectual sin duda probablemente el intelectual más importante del siglo fue Sartre y el más identificado con lo que fue el siglo XX y ahí vuelve una frase que el otro día le decía también a Fabián de Averardo Castillo en su libro Ser Escritor en el que dice refleja un poco esta idea Jean-Paul Sartre nació en 1905 en París murió en 1980 en todo el mundo ¿no? de algún modo el siglo XX se extingue con Sartre Sartre es un gran protagonista cultural que se extiende sobre la política y los debates sociales en general de su época ¿no? y tomando estos criterios de este gran historiador que es Eric Hobsbawm que hablaba de los siglos cortos los siglos largos en base a su cohesión histórica ¿no? que decía el siglo XIX es un siglo largo porque se inicia con la revolución francesa en 1789 y con la edad contemporánea simultáneamente y se extingue cruzando el año el año 99 en 1914 con la Primera Guerra Mundial al mismo tiempo el siglo XX se inicia con la Primera Guerra y se extingue con la caída del muro es la época de es el itinerario vital de Sartre ¿no? y probablemente eso explique de alguna manera lo que decía Fabián ¿no? porque así como yo les relataba la conexión de todos mis antecesores tan cercana con Francia todos hombres que vivían en ese idioma en esas ideas y yo no y Fabián tampoco y yo no manejo el francés sin embargo veo como y este recorrido refleja un poco como penetra por tantos lados en los descendientes y en los argentinos en general ¿no? esa desconexión quizá también esté marcada por la desconexión de Francia y de París como gran faro cultural como gran capital cultural con la caída del siglo XX ¿no? siglo XIX sin duda es el siglo de las ideas francesas ¿no? de la expansión de la democracia de los grandes experimentos como el americano en el norte el argentino y otros en América Latina y alrededor del mundo ¿no? lo marcan esas ideas de la revolución y luego el procesamiento de esas ideas con grandes autores del siglo XIX bueno desde el punto de vista cultural el siglo XX también está regido por esos intelectuales y por un hombre que de alguna manera los aglutina como Sartre como símbolo de ese intelectual que interviene en todos los órdenes de los debates de nuestras sociedades bueno eso se extingue no hay otra figura en nuestro siglo XXI equivalente a esos a esos intelectuales y también disminuye en intensidad el influjo francés en la vida de la sociedad global ¿no? empieza a mezclarse y a competir con muchos otros de otros de otros países pero al mismo tiempo en un momento como este la pandemia al principio les contaba como los mi ambiente de libros de alguna manera sirvió como refugio como a tantos otros en estos momentos tan asiagos la pandemia de algún modo recupera buena parte de los debates que obsesionaban al Verdi ¿no? que obsesionaban a los franceses de la primera mitad del siglo XIX ¿cómo proteger la libertad? ¿cómo lograr equilibrio entre poderes? ¿cómo frenar las tendencias autoritarias? ¿cómo alimentar la tolerancia en los distintos órdenes? ¿cómo cimentar la prosperidad de un país a partir de instituciones sólidas? son las discusiones que hoy tenemos en la Argentina en estos tironeos que vemos entre la ciudad de Buenos Aires entre el gobierno nacional los tironeos que vemos en todo el mundo a lo largo de América Latina en particular pero en todo el mundo respecto de las restricciones a la libertad para preservar las políticas sanitarias pero al mismo tiempo aparece otro de los ideales de la revolución que es la de la igualdad ¿no? todo el siglo XX en alguna medida y buena parte del XIX fue bueno ¿cómo combinar estos dos ideales? igualdad y libertad de alguna manera el mapa ideológico se divide entre aquellos que ponen el acento en uno o en otro y lograr el equilibrio ha sido uno de los grandes desafíos insatisfechos de nuestra aventura como comunidad a lo largo del mundo y la pandemia acelera esas desigualdades ¿no? nos deja con una sociedad con una brecha mayor entre víctimas y privilegiados pero también aparece el vértice más descuidado de esta gran propuesta de la pirámide de la revolución francesa que es la fraternidad ¿no? hemos pasado discutiendo sobre igualdad y libertad y la fraternidad quizás es el vértice que más se ilumine con el desafío que implica la pandemia ¿no? la cooperación aparece como el gran atributo humano que puede sacarnos de esto y al mismo tiempo nos pone a prueba en nuestra capacidad para conjugar nuestras libertades con nuestros ideales de igualdad pero al mismo tiempo nutridos por la solidaridad nutridos por la fraternidad por esta convicción de que la especie humana no puede salvarse si no es en conjunto si deja de lado algunas fracciones de grupos humanos de naciones que quedan al margen de la estrategia global para enfrentar la pandemia ¿no? de modo que bueno esto me gustaría Fabián ahora abrir un diálogo con con vos para para intercambiar bueno qué te surge de todo esto son temas que hemos que venimos conversando hace mucho y me gustaría compartir con con la audiencia gracias Daniel muchas gracias fue muy clara tu exposición y yo anoté algunas cuestiones a propósito de lo que dijiste lo primero que quisiera preguntarte para que conversemos es acerca de lo que podríamos llamar la función de la traducción ¿no? la función de la traducción en lugar de la traducción porque tanto en los vínculos que vos mencionaste a propósito de ira y vuelta tanto de los franceses o del francés que vino a la argentina como de tu papá que iba hacia París ¿no? hay una relación ahí de traducción o sea que podemos hablar de una cuestión de traducción cultural además de traducción literaria traducción filosófica y de traducción en un sentido textual pero está la cuestión de la traducción cultural y está por supuesto la relación asimétrica porque hasta bien entrado el siglo XX o como vos mencionabas hasta fines del siglo XX incluso bueno desde el punto de vista plástico hacia mediados del siglo XX París era el centro de la cultura ¿no? pero yo lo que quería preguntarte es ¿qué lugar le otorgás vos? ya que además hablaste y confesaste como yo lo hice al comienzo acerca de la imposibilidad de leer en esa lengua la lengua francesa digo ¿qué lugar le otorgás a la traducción como fenómeno no solo de puente lingüístico sino como un fenómeno cultural? Sí bueno ahí tengo un poco la sensación de Alberti ¿no? que me me pierdo un poco por por mi desconocimiento del francés de de ciertos elementos que son difíciles de traducir o siempre esa 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 labor creativa que es toda que es toda traducción ¿no? todo traductor pone algo de sí allí y es una obra distinta la que finalmente llega traducida a a lectoras que no dominan el idioma original entonces tengo ahí como una una melancolía de ese de ese mundo y una sensación de falta respecto de esta ruptura que yo encarno en relación a mis antecesores a mi familia que todos comulgan ¿no? de esa de esos criterios envío mucho claro yo cuando veía a mi padre con con sus rituales ¿no? era un hombre se vestía como un francés iba iba a París y ahí se sentía en su en su eje leía la prensa local se nutría de los debates que circulaban allí ¿no? tenía la cosmovisión de un francés y eso otorga cierta seguridad ciertos criterios yo me sentí siempre huérfano todo eso ¿no? un hombre más más híbrido en mí entraron muchas otras influencias que empiezan que compiten con esa yo yo leo en inglés por ejemplo ¿no? y he peregrinado he ido a estudiar a Inglaterra he visitado muchas veces Estados Unidos he participado he dado charlas allí en inglés he participado de buena parte de los debates culturales de esos de esos países y y siento que me acerco desde ya por manejar el idioma y que me pierdo mucho de Francia pero si encuentro como vos decías vos contabas en tu texto ¿no? ciertas raíces subterráneas inconscientes cuando entro en esas en las novelas francesas o en los ensayos franceses me siento muy vinculado a sus problemáticas a sus dilemas a sus cuestionamientos ¿no? en esto que es tan difícil de reducir ¿no? de circuncribir bueno ¿qué es en definitiva esa convivisión francesa donde conviven cosas tan heterogéneas ¿no? desde el punto de vista político desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista estético ¿no? está qué sé yo está De Gaulle pero está Vichy ¿no? está está Macron pero está Le Pen ¿no? es una una mezcla pero sí hay una serie de bases que están en esa discusión desde los inicios de la revolución el culto a esos valores como el de la tolerancia ¿no? como el de la libertad el agnosticismo como marca ¿no? la duda como método ¿no? tomando a Descartes y en eso me siento plenamente identificado en esa inseguridad ¿no? y en esa ida y vuelta entre las ideas en ese concepto de poner por delante de cualquier idea el principio de que el otro quizás tenga razón ¿no? que en definitiva más allá del final de la discusión lo interesante es el comienzo ¿no? abrir el juego y esa frase que se le atribuye a Voltaire muchos dicen que es de su biógrafa ¿no? en definitiva aunque el otro no tenga razón sostener la posibilidad de que pueda decirlo ¿no? es un valor que supera a cualquier tesis que uno pueda abonar a cualquier idea con la que uno pueda comunicar ¿no? me das el pie perfecto con esta defensa de la tolerancia recuperando a Voltaire me das el pie perfecto para que hablemos sobre otra cuestión ¿no? si Nietzsche dijo Dios ha muerto a fines del siglo XIX en el último cuarto del siglo XIX y recuperaste vos la figura de Sartre como una figura tutelar en el siglo XX yo traigo ahora a colación la idea de Gianni Batimo de Gianni Batimo el filósofo italiano que en contra de lo que muchos sospechaban quizás en la última parte del siglo XX él auguraba un futuro para la religión muy importante donde la religión iba a tener un lugar central en la construcción del mundo que venía y me parece que Batimo no se equivocó ¿no? en este sentido ¿no? en contra de lo que había pensado Nietzsche y del ateísmo reinante que vos mencionabas de la mano de Sartre estamos viviendo un presente y ya hace muchos años donde la amenaza musulmán es vista por ejemplo en la novela de Ulebek ¿no? para citar un caso ¿no? y ahora en estos días que estamos viviendo hay un rebrote del conflicto palestino-israelí que es un conflicto que además de político económico tiene una faceta religiosa en ambos bandos hay defensas de ideas que tienen que ver con un anclaje profundo religioso y bueno sobre eso quisiera que hablemos ¿no? sobre cómo ves vos esto a propósito de tu defensa que comparto de la tolerancia volteriana ¿qué lugar ves que tiene esa tolerancia volteriana en relación con estos conflictos que nos asedian y que forman parte ya no del siglo XX me parece que esa es una diferencia con el siglo XX en todo caso si la guerra fría fue una marca de la última parte del siglo XX ahora tenemos guerras religiosas o parece que lo son no sé qué pensar sí, sí bueno me hace acordar a Huntington ¿no? a su idea de la guerra entre civilizaciones donde como preanuncio de los grandes conflictos de nuestra época donde Francia desde ya tiene una larga un largo ejercicio ¿no? y una larga tradición por un lado su estado laico ¿no? por un lado el cuidado en las en las expresiones donde a veces es muy muy difícil respecto de la presencia por ejemplo las aulas francesas de de crucifijos o o de musulmanas que van con con el velo ¿no? tantos tantos debates en interno a torno a eso a lo que decías de Huelve que cuando imagina un futuro que es un presidente islámico ¿no? el que asume e intenta imponer la ley islámica en Francia y y y y Francia sí nos nos ofrece un gran plafón para pensar este dilema que es global y que como bien decís se manifiesta en conflictos de gran envergadura como la de estos días en en la en Israel y y la franja de Gaza ¿no? y y y efectivamente yo creo ahí que la las ideas volterianas son una guía para para pensar respecto de las posiciones fanáticas ¿no? tenemos desde ya bueno recuerdos como el de Charlie Hebdo ¿no? esta barbaridad y tantos otros atentados en suelo en suelo francés ¿no? y el planteo de los límites ¿no? recordemos que es por caricaturas de Mahoma que ahí aparece otra gran tradición francesa que es la de la sátira ¿no? el derecho a ofender ¿no? y a cruzar ciertos límites en lo cual en Estados Unidos por ejemplo hay una reacción mucho más conservadora respecto de 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 eso ¿no? allí claramente la religión tiene otro papel la relación con el Estado bueno Dios está presente ¿no? en su en su estructura constitutiva en sus declamaciones es un modelo diferente en en ese en ese aspecto pero bueno es uno de los de los grandes temas de nuestro tiempo ¿no? quisiera que hablemos ahora de ¿cómo cómo pensás que se presenta el mapa en los últimos años pensemos de nuevo en el siglo XXI en relación con las potencias económicas las potencias políticas pienso sobre todo en China y en Estados Unidos vos mencionaste en un momento que y yo comparto esta idea después de Sartre y después de algunas otras figuras del siglo XX no hay un equivalente una figura icónica intelectual que tenga la resonancia la repercusión y la difusión de sus ideas en el mundo y en relación con esto pensaba en cómo había una una relación no una relación digamos isomórfica entre economía y política e intelectualidad pero sí una relación de cierta coherencia teníamos un mundo donde la URSS era una potencia mundial Estados Unidos también lo era había un un debate ideológico y tanto los franceses o los latinoamericanos que se posicionaban de un lado o de otro de alguna manera bueno representaban un polo o el otro con este nuevo escenario donde aparece China aparece China como eje de una potencia económica y política no sé qué sensación tenés vos qué impresión tenés vos a propósito de esta cuestión si esa relación entre condición económica política e intelectuales se mantiene o si en todo caso el movimiento cultural intelectual ideológico se desplaza por un carril y la economía y la globalización económica va por otro no sé qué pensás a propósito de estas cuestiones para las cuales yo confieso no tengo una respuesta acabada sino que estoy pensando en esto si toca muchos temas ahí por un lado aparece una gran competencia esta potencia dominante después de la caída de la Unión Soviética que son los Estados Unidos aparece al mismo tiempo bueno grandes sorpresas para la tradición liberal democrática americana con la irrupción de Trump un fenómeno bueno que sale de los carriles previsibles de este juego entre dos partidos que tienen ciertos parámetros ciertas piedras de toque sobre las cuales no se cuestiona y Trump viene a introducir la problemática latinoamericana allí introduce la demagogia introduce dilemas respecto a la libertad de expresión es cancelado por Facebook cancelado por Twitter hasta donde eso está bien o no nuevas formas de censura que ya no son la censura tradicional que es la censura estatal bueno dilemas en ese campo amenazas directas para la tradición democrática que se unen bueno a fenómenos que empiezan a extenderse en América Latina tenemos una gran gimnasia pero lo vemos también en Europa ¿no? tradiciones democráticas amenazadas en prácticamente todos los países y del otro lado China ¿no? que desde el vamos lo que plantea por un lado creo yo que es un enorme desconocimiento para la tradición cultural de Occidente que vivió de espalda a Oriente conocemos poco en general en América de China ¿no? no sabemos muy bien bueno cuál es la dinámica política real de esa sociedad cuáles son los problemas reales que tienen ahí bueno el hermetismo que rodea a esa dictadura y bueno que tanto mal hizo con la la clausura informativa respecto de la expansión del COVID en los primeros momentos ¿no? cuánto tiempo perdimos cuánto hubiera cambiado quizá si hubiéramos podido atacar de manera global y coordinada ese fenómeno desde el inicio al mismo tiempo se planteó bueno lo que planteaba pensadores como como Harari como Byung-Chul Han ¿no? al principio de la pandemia ¿son las dictaduras como la China más eficientes para controlar un desafío como el de la pandemia? ¿no? restringiendo las libertades introduciendo monitoreos exhaustivos sobre la la población o no bueno ¿no? o al contrario la manera la circulación de información para que se encarne la responsabilidad ciudadana en toda la sociedad y de una manera se pueda nutrir un espíritu cooperativo para enfrentar entre todos en cada una de las comunidades y luego a nivel global este desafío son preguntas todavía cuya respuesta está está pendiente pero ahí aparece otro modelo y al mismo tiempo claro no es la la China de Mao ¿no? es un un capitalismo dirigido muy particular que en ciertos planos demuestra niveles de eficacia sorprendentes atemorizantes niveles de crecimiento desde Deng en el 79 hasta hoy extraordinarios ¿no? las llamadas tasas chinas muchos años creciendo a dos dígitos cuando el mundo crece al 3 o al 2 al 3 al 4% una locomotora que se acerca cada vez más al líder y que le plantea múltiples desafíos que son enfrentados en momentos de manera más burda como en los años de Trump pero Biden no deja de introducir nuevos elementos y declaraciones también atemorizantes no solo con China sino también con Rusia ¿no? con tilda de criminal a Vladimir Putin ¿no? otra figura allí que con una economía que no es la de otrora pero con una no deja de ser una una de las dos grandes potencias nucleares del mundo y con una voluntad expansiva ¿no? de reinstaurar la política de otras décadas en de Rusia pero sí múltiples múltiples dilemas en en todo este movimiento ¿qué papel tienen los intelectuales? ¿qué papel tiene la prensa? aquí bueno son sin duda la posibilidad de de existencia de difusión de penetración en las decisiones sociales del mundo cultural tiene que ver descansa siempre sobre la libertad ¿no? y en definitiva eso es lo que está en riesgo en estos en estos años antes de la pandemia pero con la pandemia se agudiza se complejiza y y de alguna manera probablemente las determinaciones los debates que tomamos en estos días ¿no? la capacidad para procesarlos definirán buena parte de lo que nos espera después recordemos lo que era América Latina antes de entrar en la pandemia ¿no? la la el descontrol en 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 Chile lo que está pasando ahora en en Colombia lo que está pasando en Salvador con una con un quiebre de la democracia con Bukele que va hacia hacia un proceso dictatorial lo que sigue ocurriendo ya en Venezuela lo que pasa en Ecuador en Perú a la deriva el bolso el Brasil de Bolsonaro bueno todo muy caótico ¿no? y de pronto la Argentina con sus problemas quizá tenga ciertos niveles de estabilidad por lo menos en ese plano político en términos comparativos que nos abre alguna luz de esperanza ¿no? pero pero vivimos sí en un tiempo muy 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 revuelto donde los intelectuales la cultura hace mucho tiempo que se ha encapsulado a veces por pecados propios pero en general bueno por un sistema por tendencias por elementos nuevos que que aparecen en en la en la escena por una sociedad que empieza a apoyarse en otra en otro tipo de espacios para para reflexionar y y y procesar sus sus diferencias sus y sus y sus dilemas ¿no? pero obviamente son sociedades que se empobrecen una sociedad sin sin una sociedad sin un sin ciudadanos que no debatan ¿no? y que tomen conciencia respecto de la relevancia estratégica de algunas ideas y principios centrales como son los de la libertad y la relevancia estratégica de los principios constitucionales es una sociedad que va perdiendo su su rumbo democrático y en definitiva la posibilidad de trazar un destino ¿no? cuando te hice la pregunta anterior la última perdón yo pensé en una idea de Hannah Arendt que está en su libro uno de sus libros centrales que es la condición humana ahí Hannah Arendt manifiesta un escepticismo respecto y ese libro es de los años 50 un escepticismo respecto del poder de las ideas ella misma Hannah Arendt se llama a sí misma que dice que no es filósofa sino que es una pensadora que es una pensadora pero no es una filósofa en el sentido académico o sea alguien que tiene una mirada como tenía Kant ella se quiere diferenciar de Kant y ese escepticismo respecto del poder de las ideas nosotros lo vivimos ahora es decir esto que vos mencionabas acerca de qué pasa con los intelectuales qué lugar tienen si es que podemos hablar de periodistas que ocupan ese rol de intelectual en la esfera pública y yo pensaba en esto que este traslado o este desfasaje o sea este escenario diferente al que vivimos nosotros respecto de lo que ya vaticinaba Hannah Arendt aunque no quería vaticinarlo pero lo pensaba a propósito de su propia condición si lo comparamos con estas figuras que vos mencionaste al comienzo Sarmiento Alberdi que eran claramente figuras que están ligados al libro esto que decía Tomás Eloy que vos lo recuperaste la Argentina como un país que tiene que ver con el libro directamente hoy no podemos decir lo mismo y yo tomo la idea de Hannah Arendt porque me parece que es anticipatoria y pensaba que este nuevo escenario no sé qué pensás vos claramente no tiene que ver solo con un desplazamiento en el rol social de los intelectuales o de los periodistas sino que claramente hay cambios hay otros tipos de cambios porque tenemos que hablar de la cultura digital en relación con la cultura letrada es decir evidentemente estas son transformaciones profundas que incorporan o que tienen que ver con condiciones materiales económicas políticas y que bueno eso hizo que no solo París pase deje de ser el centro y Nueva York se convierta en el centro por un momento al menos no sé cuál será el centro futuro y también hace que nosotros como me decías vos el otro día retomando algunas estadísticas haya porciones de la población o sectores de la población que no sepan quién es Haider o no les interese quién es Haider pero sí sepan quién es el último youtuber que circula en internet entonces bueno quisiera que hablemos de eso porque claramente vos sos un especialista un estudioso de este tema a propósito digamos del rol de los medios de comunicación y de la cultura digital si te diría que el debate de ideas siempre requiere de dentro de toda sociedad un centro político fuerte en el sentido que cuando la discusión se polariza cuando los extremos se potencian cuando el fanatismo gana espacio y en este sentido el mundo digital es el terreno fértil para que esto ocurra para la polarización para que se generen lo que se llaman las burbujas de sentido gente por la propia lógica de las plataformas empezamos a escuchar a personas que repiten lo que queremos oír que tocan la misma melodía porque la propia lógica de los algoritmos van nucleando unos con otros para que se motive el uso de esas de esas plataformas el otro día estaba en una charla con Marty Baron que fue hasta hace dos meses director del Washington Post y él decía algo muy interesante que dice los ciudadanos en general en los medios no buscan ser informados sino buscan ser afirmados voy a confirmar y aparece allí el problema de los sesgos el problema de las disonancias cognitivas todo aquello que no coincide con mi pensamiento con mis conveniencias no lo veo y lo único que hago es remarcar mis propias ideas y eso va retroalimentando un proceso que nos separa y nos conduce a los extremos y empezamos a encasillar a los distintos protagonistas del debate público en un sector o en otro la famosa grieta acá en la Argentina el periodismo militante el periodismo nació militante el periodismo de Alberti de Sarmiento de Mitre era militante pero luego se emancipa y empieza a tomar estándares profesionales y un compromiso con la veracidad de los hechos y luego podemos discutir y separar la opinión de los hechos pero tenemos una base que no vamos a discutir que es lo real hoy eso se discute entonces si no podemos partir de una serie de hechos básicos de alguna idea elemental de cierta tolerancia de conceder que el otro en algún fragmento puede tener algo de razón que mis conocimientos tienen límites y que la ignorancia en general nos rodea es muy difícil que los intelectuales tengan un papel para nutrir ese debate y entonces se producen los repliegues no quieren quedar involucrados con un bando o con el otro ser acusados de ser funcionales al poder de turno o ser destituyentes como ha ocurrido con tanto y ser descartados en definitiva e imposibilitados de participar de ese debate y ser asociados de pronto con posiciones extremas porque alguien critica Alberto Fernández bueno de pronto queda al lado de personajes reaccionarios por ejemplo identificados y el intelectual dice yo no estoy vinculado a eso simplemente hago una crítica pero no implica que sea una invalidación general y mucho menos comulgar con posiciones extremas bueno es muy difícil recuperar el terreno para el diálogo recuperar el terreno para el intercambio de ideas que es lo más fértil que tiene toda sociedad para poder procesar sus diferencias y ahí los ideales de la revolución de los intelectuales franceses del siglo XIX está plenamente vigente uno va a leer esos viejos dilemas y la buena parte de esas preocupaciones siguen siendo siguen estando en la base de nuestros problemas pero no suficientemente identificados y ahí está bueno el problema con las con las plataformas que generan y ahí déjame hacer una parte la internet que se expandió nuestras vidas a partir de los 90 la irrupción de las grandes empresas tecnológicas vinieron asociadas a la idea de la expansión de la democracia de la libertad de la igualdad bajar los niveles de ingresos para todos los emprendimientos las ideas la difusión cultural la aparición de primaveras culturales políticas etcétera etcétera y recién ahora vemos el lado oscuro recién ahora vemos bueno y las polarizaciones y la demagogia y la discriminación y el discurso de odio en gran medida está asociada a la lógica a la dinámica de esas plataformas y qué hacemos con ellas ya hoy los chicos del garage los chicos que desarrollaban estas invenciones extraordinarias para la comunicación y en tantos otros planos bueno son las empresas más grandes del mundo son empresas con posición dominante tenemos un gran jugador en cada uno de los rubros han eliminado los procesos de intermediación y qué hacemos cómo los regulamos dilemas como el que decíamos recién la censura a Trump de Facebook o de Twitter está bien que lo hagan o no dejamos que Trump siga llamando a sus a sus seguidores a incendiar el Capitolio siempre se da como un ejemplo típico de los límites de la libertad de expresión nunca debe haber censura previa uno puede decir lo que quiere luego será responsable de lo que dice pero el típico ejemplo del hombre que grita fuego en medio de un teatro ese tipo que hay que arrestarlo bueno Trump es gritando fuego en medio de los Estados Unidos llamando a voltear a uno de los tres poderes bueno qué hacemos con ese tipo lo puede hacer una empresa privada lo tiene que hacer el Estado quiénes son los reguladores ya no son los congresos en buena medida son las tecnológicas que son los guardianes de entrada para la participación en el mundo digital que es casi inescindible hoy de buena parte de las actividades humanas bueno qué hacemos con todo eso este debate recién se inicia no hay respuestas completas pero bueno muchas de esas ideas del mundo analógico de hace dos siglos siguen sirviendo como insumo para introducirlas en esta discusión te voy a hacer no sé Mercedes cómo estamos con el tiempo para el SEMA es un placer que estén acá conversando si se quieren quedar hasta mañana yo me quedo y el SEMA se va a sentir honrado normalmente todo dura una hora y media porque la gente bueno empieza a tener problemas con bueno la capacidad de atención consumo es limitada pero por supuesto que si quieren seguir hasta a las ocho ocho y media cuando quieran yo no me voy y el SEMA se sentiría honradísimo todo lo que se quieran quedar a conversar este nivel de charla es increíble así que cuando ustedes gusten los recomendables no pasa de una hora y media ¿cuánto tiempo vamos? ahora van una hora y diez minutos exactamente tengo dos preguntas Daniel si querés con esto cerramos o bueno como ustedes dispongan una que tiene que es de orden general que va en la línea que te hice hasta el momento pero hay otra que es personal y que tiene que ver más con una curiosidad mía personal mía la primera pregunta es sobre la relación entre la construcción de la identidad nacional y la lengua ¿por qué digo esto? porque hemos escuchado muchas veces hablar de cómo se puede entender la patria asociada a la lengua o se puede pensar a las identidades nacionales en relación con cada una de las lenguas pienso concretamente en Francia y la identidad nacional francesa a propósito de la lengua de la lengua francesa o en Estados Unidos como una como una tierra promisoria que también construyó su cultura a partir de la difusión del inglés y cómo colonizó la cultura a través de la lengua inglesa con el cine etcétera eso por un lado digamos cuál es mi pregunta bueno ¿cómo ves eso en relación con la globalización que uno podría pensar que es la globalización del inglés y no del francés y sin embargo las lenguas nacionales o las literaturas nacionales o la cultura nacional puja por tener un lugar en cada caso ¿no? hoy podemos acceder a cines de distintos lugares del mundo a través de plataformas y demás bueno pero ¿cómo hacemos para que eso se posicione? o sea ¿cómo hace cada cultura o cada país o cada emprendimiento cultural para que eso se posicione en la cultura global? por un lado quisiera conocer tu opinión sobre eso ¿no? y la otra pregunta es una curiosidad mía ¿no? y es una pregunta que tiene que ver con lo contrafáctico vos que hablaste tantas veces con tu padre a propósito del suplemento literario que tanto queremos ¿no? ¿qué pensás ¿qué diría él? ¿qué podría decir él sobre el suplemento literario hoy? es decir ¿qué recomendación te haría o qué crees vos que te diría a propósito de lo que haces vos hoy y de cómo trabajás dirigiendo la Gaceta Literaria? bueno primero por la lengua ¿no? me hace acordar a muchos textos al otro día hablábamos del idioma de los argentinos ¿no? de Borges de los libros los libros tutelares ¿no? lo de ¿cómo se llama? el que escribió sobre Borges sobre Facundo o Martín Fierro Gamerro Carlos Gamerro de Carlos Gamerro bueno ¿qué hubiera sido bueno nuestra nuestra idiosincrasia nuestras características ¿no? de la Argentina están tan ligados al Martín Fierro que fue mal leído ¿no? en el sentido de que este hombre con vicios y virtudes aparece muchas veces como una especie de canonización general ¿no? y muchas barbaridades discriminatorias o cuando dice hacete amigo el juez corrupta son tomadas in totum mezcladas con otras virtudes como es el culto a la amistad ¿no? o cierta subordinación que es el culto al coraje ¿no? por arriba de otros valores que desde el punto de vista axiológico sería muy cuestionable bueno ¿qué hubiera pasado si en vez de ser ese libro nuestro libro de referencia general de expansión y conocimiento general de cita ¿no? de refer gente que sin haberlo leído permanentemente se apoya en refranes para construir una un rumbo ético y si hubiese sido el Facundo ¿no? con su crítica a la barbarie pero después lo de la lengua no me quiero esquivar de eso un amigo mío que murió hace poco con un gran periodista que es Dariel Muchnick escribió un libro donde comparaba la Argentina con Australia y Canadá ¿no? que en algún momento principio del siglo XX bueno eran como los tres países que competían para ser el otro Estados Unidos ¿sí? y allí planteaba bueno ¿por qué? ¿por qué sí se desarrollaron dos de ellos y el otro no? y parte tiene que ver con una posible respuesta en esta afición tan típica y tan triste de los argentinos ¿no? que es examinar las causas del fracaso hace hace 100 años que venimos pensando en eso pero una de las teorías es la cultura ¿no? la cultura hispánica lo que ya decía Alberti la cultura hispánica la influencia el catolicismo de Max Weber ¿no? el catolicismo respecto del protestantismo de Estados Unidos la relación con el dinero la relación con el éxito la inme ahí el otro día lo escuchaba Alberto Rojo alguien que yo estimo mucho otro tucumano interesante que decía que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo ¿no? pero sigue siendo muy tucumano en su cabeza y dice la gran diferencia por simplificar que yo encuentro entre América Latina Argentina en particular y los Estados Unidos es que en los Estados Unidos el triunfo es colectivo el fracaso es individual ¿no? uno tiene éxito inmediatamente se rodea gente siente parte que siente que es parte de un gran proyecto puntual pero que se inserta en el gran proyecto del país pero cuando a uno le va mal está solo ¿no? en la Argentina al revés el éxito es individual es solitario nadie te acompaña ahora si te va mal todos van a estar ahí van a ir al bar ¿no? van a tener esa afición tanguera y van a buscar culpables ¿no? especialistas en victimizarse bueno parte que tiene de nuestra de nuestra cultura pero también ¿de dónde nos insertamos? ¿no? bueno Australia Canadá son parte en su parte en su parte inglesa de del gran mundo ¿no? de inglés en su momento y hoy americano ¿no? donde todo es más fácil sin las barreras idiomáticas bueno nosotros estamos en un mundo con una España ¿no? con una decadencia histórica relevante con una América Latina que nunca termina de madurar y que siempre repite y tropieza con los mismos problemas pero que al mismo tiempo está desconectada entre sí ¿no? yo participo de un foro que se llama el Foro Iberoamérica donde se reúnen estadistas interesantísimas está Felipe González está Lagos de Chile está Sanguinetti de Uruguay está Cardoso de Brasil quizá los cuatro mayores presidentes que ha tenido Iberoamérica pero está Carlos Slim desde el empresariado que fue en su momento el hombre más rico del mundo esto lo fundó Carlos Fuentes después estaba García Márquez intelectuales periodistas bueno la discusión es cómo tender puentes entre esta Iberoamérica desvertebrada ¿no? invertebrada y es difícil ¿no? porque en definitiva son tenemos el idioma tenemos la tradición pero tenemos grandes diferencias yo me acuerdo Jorge Lanata tenía un proyecto de sacar un diario digital para toda América Latina se llamaba Ducto y nunca pudo funcionar la idea era tener pequeñas redacciones en las principales capitales latinoamericanas nunca pudo funcionar porque dice bueno ¿pero cuánto interesa en Buenos Aires lo que pasa en Caracas? y un ratito el chavismo se excedió en tal cosa en tal otra Maduro dijo tal cosa un ratito pero en el fondo sabemos bien lo que está pasando en Perú ¿no? sabemos bien lo que está pasando en el Uruguay con el Frente Amplio con la calle sabemos bien cómo está Piñera hoy con la reforma constitucional estamos muy desconectados entre nosotros ¿no? entonces en definitiva eso nos convierte en países insulares desde el punto de vista cultural en gran medida con algunas comunidades hay intentos por supuesto tuvimos algún latinoamericano tenemos una cantidad de intentos pero con escasa continuidad ¿no? y grandes barreras que nos transforman en definitiva en fragmentos de un grupo que participa de un idioma que hablan 500 millones de personas en el mundo pero que no sabe cómo tender puentes adecuados desde el punto de vista político ¿no? con un Mercosur que no termina de funcionar con unidades políticas que siempre están rengas de punto de vista económico para el tratado de libre comercio posiciones frente al mundo con una estrategia sanitaria también totalmente desconectada y una falta de comunidad cultural yo creo que hay un problema pero voy ahora al otro al suplemento y ¿qué pensaría mi padre? tuve la suerte de de colaborar mucho con él durante muchos años ¿no? de participar de la cocina de ese suplemento de proponerle algunos cambios hubo un momento muy interesante que fue la crisis de 2001-2002 donde mencioné el libro creo de Samway la invención de la Argentina nosotros hicimos uno que se llamaba a partir de ese título reinventar la Argentina ¿no? que partía de esa misma idea bueno ahora que llegó el colapso que hemos tocado fondo bueno ¿qué podemos recuperar de esas siete décadas magníficas entre la constitución de 53 y el golpe del 30 ¿qué tenemos que revisar de la gran decadencia de las siguientes siete décadas? y y de alguna manera allí como los el debate intelectual los colaboradores los escritores los filósofos los sociólogos que participaban de allí bueno tenían que salir de la torre de marfil y meterse con el gran problema que afectaba a la Argentina en ese momento que era el colapso nacional ¿no? y llamamos no solamente intelectuales tradicionales sino también economistas politólogos gente de disciplinas que normalmente no participaba para tratar de pensar juntos para atender puentes para ver bueno cuáles eran los consensos básicos a los que se podía llegar cuáles eran las las premisas ¿no? las bases para reconstruir un país y a partir de allí bueno la Gaceta Literaria como tantos suplementos culturales en el mundo dejaron de ser los típicos productos de nicho dirigidos a un público reducido ¿no? con un lenguaje críptico cerrado para abrirse a los temas culturales en sentido amplio ¿no? siempre con una estética particular con una profundidad mayor que la del periodismo que el resto de los géneros periodísticos con una mirada ¿no? más cuidada más sofisticada pero con un lente que se abre ¿no? todos los temas humanos desde el fútbol al sexo a la gastronomía a la economía a las problemáticas políticas entran dentro de su órbita de análisis sin descuidar los temas clásicos ¿no? sin descuidar los libros sin descuidar los debates culturales tradicionales pero se generó se amplió en ese sentido y nosotros seguimos también ese ese rumbo es decir que mi padre que murió en el 2010 participó de ese proceso durante muchísimo tiempo con mucha con mucho entusiasmo ¿no? pero que de alguna manera también había mucho de eso en esos momentos fundacionales Sábato que venía de la física y que le preocupaba la política y que y que se metía en la literatura y que se metía en la historia argentina bueno mezclaba todos esos temas y hablaba de eso en artículos en la gaceta literaria y tantos otros personajes como popes literarios como él en esos en esos años ¿no? y pero de alguna manera la idea fue hacer un esfuerzo adicional en cuanto a a los temas a tratar tratar de pensar más en el lector conectarse más con ese lector ensayar un diálogo ¿no? más de ida y vuelta con con el lector que es lo que hace hoy el periodismo en general los medios de comunicación donde ya no no se puede dictar cátedra desde un púlpito ¿no? hay que abrir los canales y y conversar así que eso bueno y hago la última solo por un afán simétrico por un afán simétrico que me acompaña empezamos con la relación Francia-Argentina y quisiera que que hables de la relación Francia-Argentina en la gaceta literaria es decir si si vos ves una relación que se mantiene a lo largo de los años vos siempre me sorprendes como editor ¿no? con tu memoria prodigiosa una especie de funes el memorioso de la edición ¿no? ¿te acordás? ¿te acordás? le cuento a los que están escuchando que cada vez que yo le digo a Daniel te mando una nota te interesa una nota sobre tal escritor Daniel dice espera y me manda y me dice no ya salió en tal año una nota o se acuerda de que nota salió hace 50 años o 30 años Daniel tiene una memoria prodigiosa bueno como editor obviamente más allá de todo este asunto de la edición pero digo relacionado esto con lo anterior ¿no? ¿cómo ves el recorrido en la articulación Francia-Argentina desde tu cabeza de editor en la gaceta literaria? Sí te diría que sigue teniendo mucha influencia no la que tuvo en esos años fundacionales porque no es la que tiene la cultura argentina y global en general pero sí hay un sesgo Tucumán está muy ligado a la cultura francesa a la facultad de filosofía y letras sigue muy ligada a la cultura francesa hubo muchos especialistas que pasaron por la gaceta literaria a lo largo de las décadas hemos entrevistado a muchos autores franceses bueno vos sos uno de los autores que tiene el radar prendido con Francia yo sigo mucho conozco me entero de muchos autores por vos como Clodel llenó empecé a leerlo por vos bueno nosotros nos interrumpimos nosotros publicamos la primera entrevista a Filipe Clodel en Argentina hay que decirlo claro sí 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 así que el otro día bueno publicamos una una nota sobre hace dos o tres semanas sobre los premios literarios de Francia los nuevos autores los nuevos nombres de Francia la semana que viene sale uno sobre la última ganadora novela ganadora del premio Goncourt salió hace pocas dos semanas una novela que plantea un tema en plena efervescencia había en Francia que es una una escritora que denuncia un abuso sexual por parte de una eminencia de las letras francesas este fenómeno empieza a repetirse en muchos casos se introduce en otro tema contemporáneo que es la cultura de la cancelación sobre la que vos también escribiste a propósito de Foucault y lo que trae lo que trajo hace pocas semanas también hizo Orman de modo que sí por todos lados entran los los franceses y siguen teniendo desde ya una una tradición que no que no se pierde no es la misma no no en los mismos porcentajes pero siempre uno tiene que tener un ojo puesto allí porque porque buena parte de esa tradición sigue siendo cultivada y tiene herederos que son valiosos bueno por mi parte muchísimas gracias Daniel quedamos en tus manos Mercedes muchas gracias yo también muchas gracias Mercedes muchas gracias a todos por haberme aguantado gracias Fabián me da miedo que estos dos herederos queden en mis manos si les pasa algo voy a tener la culpa para no poder dormir por suerte es online así que no hay ningún peligro muchísimas gracias Fabián Daniel la charla espectacular les aviso a todos los que tuvieron problemas en entrar hubo varios con problemas que esto va a estar disponible en YouTube unos días la persona que quiera recibir el video se puede fijar en las redes sociales del SEMA y si no está en las redes sociales le envío profundamente la verdad porque es muy cansador estar en las redes sociales voy a anotar acá mi correo electrónico en el video y en dos o tres días yo se lo mando mi email es mcolombres arroba usema.edu.ar sino en el Twitter de Usema va a estar muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias Fabián y Daniel por este tiempo ha sido un lujo muchísimas gracias a la Alianza Francesa de Tucumán a la Fundación Cartier y bueno personalmente a Fabián y Daniel por estar este tiempo todos tenemos muchas obligaciones en la pandemia pasamos horas interminables en el Zoom hacer otro Zoom más es cansador pero bueno en este caso ha sido un lujo y ha valido la pena muchas gracias a todos los que han venido le vamos a pasar todos los comentarios a los protagonistas y les recuerdo que las próximas actividades ya están disponibles en la página de Usema para que se anoten va a estar Gabriel Zanotti con un homenaje a Luis Zanotti que es un educador liberal muy famoso periodista de la nación también mucho tiempo y Pablo Stefanoni presentando su libro que se llama La rebeldía de la nueva derecha otro tema del ciclo cultural Usema así que bueno les agradezco mucho a todos especialmente a los protagonistas y el video va a estar disponible en unos días para los que quieran revivir la charla o compartirla con las personas que no pudieron venir muchas gracias Daniel muchas gracias Fabián un placer inmenso gracias a ustedes y a todos por estar gracias a todos muchas gracias nos vemos hasta luego chao chao gracias a todos Gracias.